Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que nos encontremos muy bien. El día de hoy vamos a realizar el tema de criptoaritmética. Para ello vamos a mencionar antes lo siguiente. También llamada la aritmética oculta, ¿verdad? Sí, la aritmética oculta, ahí está. El objetivo es reconstruir operaciones matemáticas las cuales tienen cantidades representadas, ya sea por medio de letras o también de asteriscos. Ahí está, ¿sí? Ojo. En algunos casos también nos pueden dar cuadrados, triangulitos, círculos, ¿verdad? Una figura geométrica para poder identificar qué número corresponde, ¿verdad? ¿Sí? Y todo ello. Entonces, antes de entrar a los ejercicios, de este tema, vamos a recordar algunas cositas, ¿no? A ver, cuando se multiplica una cifra par, ¿verdad? Mira, una cifra par, por una cifra desconocida, y se conoce en qué cifra termina el producto, existen dos posibles valores. Aquí tenemos 6 por A, que termina un número en 4, y acá 8 por A, que termina un número en 6. Entonces, cuando tenemos un número par, ¿verdad? Y yo multiplico a ese número par por, no sé, ¿no? Pues en este caso le han puesto un A. Si yo quiero calcular ese valor de A, aquí recuerda que el valor de A puede tomar dos valores. Tú sabes que 6 por 9 me da 54. Es un número que termina en 4. Pero también hay otra posibilidad. 6 por 4 es 24, y termina también en 4. Entonces, hay que tener en cuenta esas dos consideraciones, cuando en algún momento no topemos con un problema en el cual el 6 se multiplique por algún número. De la misma manera como el número 8, 8 por algo es igual, un resultado que termina en 6. El A puede ser aquí 7, ya que 8 por 7 es 56, o el valor de A también puede ser el número 2, ya que 8 por 2 me da 16, y todo esto termina en 6. Sí, ojo. Ya hay que tener esas consideraciones para estos casos. Ahora, cuando se multiplica una cifra impar, por una cifra desconocida, y se conoce en qué cifra termina el producto, existe un solo valor aquí, ¿no? Ojo. Aquí, un número impar, en este caso el 3. 3 por A, y que termine en 1. Entonces aquí, el valor de A, ¿será cuánto? Será 7. Es un único, único valor. Ya que 3 por 7, ¿me estaría dando cuánto? 21. Y no hay ninguna otra opción más. ¿Sí? Lo mismo sucede cuando tengo el 3 por A. 3 por A que termine en 4, la única opción que toma A, ¿sería cuánto? 8. Ya que 3 por 8, me estaría dando 24. Lo mismo pasa cuando tengo el 7. 7 por algo, es igual a un numerito que termine en 3. La única opción que puede tomar el A sería 9, ya que 7 por 9, me estaría dando 63. Claro que sí. Hay que tener en cuenta esas consideraciones, cortitas nada más. Y también algo muy importante, cuando se multiplica la cifra 5, por una cifra desconocida, y se conoce en qué cifra termina el producto, existen varios valores. Entonces aquí, 5 por A, 5 por A. Si esta A de aquí es un número par, tú sabes que el 5 multiplicado por cualquier número par, ya sea el 2, el 4, el 6 o el 8, todos ellos terminan en cuánto? En cerito. ¿Sí? En cero. Ya que 5 por 2 es 10, termina en cero, 5 por 4 es 20, termina en cero, 5 por 6 es 30, 5 por 8 es 40, y termina en cero. Claro que sí. Ojo con ese detalle. Pero cuando el valor de A es impar, ojo, 5 por algo, es igual a un número que termina en 5, recuerda que el valor que puede tomar A, puede ser, 1, 3, 5, 7, 9. Ya que 5 por 1, termina en 5, 5 por 3 es 15, termina en 5, 5 por 5 es 25, termina en 5, 5 por 7, y 5 por 9, también terminan en 5, ¿no? 35 y 45 terminan en 5. Entonces, hay que tener en cuenta estas consideraciones al momento de resolver problemitas con respecto a criptoaritmética. Entonces, pasamos a los siguientes problemitas. Muy bien. Aquí, me dicen, en la siguiente suma, me dicen que ABCD está formado por cuatro cifras diferentes, y que el valor de D es menor a 7, ¿sí? me piden calcular BC menos AD. Sí, ojo. Entonces, aquí, vamos a ver. Entonces, tenemos esta sumita, ¿verdad? Entonces, yo voy a colocar por aquí, vamos primero con la cifra de las unidades. Unidades. Ya vamos a ver qué es lo que obtenemos en la cifra de las unidades. Entonces, tengo D más D más D más D, ¿no? Vamos a poner D más D, más D más D. Todo esto, me dicen que termina en 8. Ahí está. Le pongo puntos suspensivos 8. No es que, no necesariamente va a ser igual a 8, sino que es un número que termina en 8. Puede ser 8, puede ser 18, ¿verdad? Sí, ojo. 28 también puede ser. Bueno, entonces, aquí, ¿cuánto sería? Sumamos esta D, me queda 4D, es igual a cuánto? A un número que termina en 8. Listo. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. 4 por D, es igual a un número que termina en 8. Entonces, el valor de que toma D, o puede ser, o D puede ser 2, ¿verdad? Ya que 4 por 2 es 8, termina en 8. O, el valor de D, puede ser cuánto? Puede ser 7, ¿verdad? Ya que 4 por 7, me da 28. Termina en 8. Sí, ojo. Entonces, pero aquí hay algo muy importante, mira, nuevamente lo voy a subrayar acá. Me dicen que el valor de D, tiene que ser menor que 7. Entonces, no puede ser 7. Entonces, necesariamente el valor de D, ¿cuánto puede ser? Tiene que ser 2. Sí, ojo con este detalle. Ya, entonces, ya obtenemos, ya obtenemos el valor de D. Entonces, ahora nos vamos con las cifras de las decenas. Decenas. Ya está, listo. Cifras de las decenas. Ya hicimos las unidades, ahora nos vamos con las decenas. A ver, tenemos, ojo, date cuenta aquí. Y lo vamos a anotar por acá, ya. Bueno, el valor de D era 2. Nos lo voy a poner 2 más. 2 más, 2, 2. Entonces, esto de aquí, ¿verdad? Sí es 8. Ya, ojo. Muy bien. Ahora, vamos a encontrar el valor de C. A ver, entonces, en la cifra de las decenas, sería, acá cuánto, a ver, C más C, más C, ¿verdad? 3 veces C, igual a un número que termina en el mismo número. O sea, en el C también, ¿no? Ajá. Entonces, acá sumamos la C, sería 3C, es igual a un número que termina en C. Ahí está, listo. Entonces, aquí vamos a darnos cuenta de que el valor de C van a ser dos valores, ¿no? C puede valer cuánto. 3 por cuánto me da lo mismo. Primero, 3 por 0 es 0, pero entonces C puede ser 0, o si no, también cuánto puede valer. A ver, C también puede valer cuánto. 3 por cuánto me da que termina aquí en lo mismo. 3 por 5, ¿no? Ajá, 3 por 5 es 15, y 15 termina en 5. Entonces, muy bien, entonces, ¿cuál de estos dos valores será? O 0 o 5. A ver, piensa un ratito. Entonces, dirás, ¿no? Ah, pero la C se encuentra aquí, yo la veo aquí, la C, ¿no? Mira, en esta fila. y el C se encuentra en la posición de las decenas. Y el valor de las decenas no puede ser 0 acá, pues, ¿no? Porque esto significa un número de dos cifras. Entonces, el valor de 0, C cuando vale 0, esto no puede ser, porque si C fuera 0, entonces esto se transformaría en una cifra, pero no, aquí me dicen que son dos cifras. Entonces, el valor que puede tomar la C es 5. Ya está, listo. Estamos nocivos. Entonces, ya acabamos con las decenas, ¿no? Y vamos colocándolo aquí, ¿no? Acá sería 5, 5, 5. Ahí está, listo. Y acá también, ¿no? 5 por acá, ¿no? Chévere. Entonces, recuerda de que cuando yo tengo acá 5 más 5 más 5 es 15, termina en 5 y estoy llevando 1. Ahí está, estás llevando 1. Ojo, ¿ya? Ahí está, listo. Listo, muy bien. Ahora, nos vamos a la cifra de las centenas. Vamos a ver por acá, centenas. Ahí está, la cifra de las centenas. Entonces, por acá yo tengo B más B igual a un número que termina en C, ¿verdad? Ojo a que aquí es C, ese C, por acá también es C, ¿no? Es un 5. Ahí está, largamos un poquito esto. 5, ojo, ya, ojo con ese detalle. Ya, entonces aquí yo voy a poner ojo, ya, yo voy a poner aquí lo siguiente voy a, vamos a borrar por acá, borramos acá esto. Este C, que sea 5, pues, ¿no? Ojo. Vamos a verlo. Vamos a ver por aquí. Ya, ahora voy a poner el C mejor, ¿ya? El C. Pero recuerda, ojo, mira, ese 1 lo estás llevando aquí. Entonces sería 1 más B más B igual a un número que termine en C. Estamos en la cifra de las centenas. Entonces sería acá 1 más B más B igual que termine en C. Pero como ya sabemos, bueno, acá sumamos B más B es 2B, ya sabemos que el valor de la C es cuánto? 5, ¿no? Termina en 5. Ahí está. Listo, entonces acá sería 2B es igual, este 1 pasa restando, sería un número que termina ya no en 5, sino en 4. Ya está. Entonces aquí el valor de la B será cuánto? A ver, B puede ser 2, ya que 2 por 2 es 4, termina en 4. O, el valor de la B puede ser cuánto? Puede ser 7, ya que 2 por 7 es 14 y 14 termina en 4. Sí, ojo. Entonces aquí vamos a ver, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta algo, ¿no? que cada letra que tú tomas, ¿sí? Ojo, ya, por ejemplo, A, B, C, D, es un número, es un numeral, perdón, es un numeral de 4 cifras y las 4 cifras son diferentes. Entonces, si es que yo obtengo, si es que yo obtengo el valor, en este caso, cuando calculamos en la cifra de las unidades de que vale 2, ese D, ese único valor, eso de ahí es único. El valor que toma D es único. O sea, no podemos encontrar otra letra que tenga el mismo número 2. No sé si me dejo entender. Entonces, ah, entonces, por aquí tú tienes B es igual a 2 y acá tengo que D es igual a 2. Entonces, recuerda de que las letras, ¿sí? Si son letras diferentes, los números también tienen que ser diferentes. Entonces, aquí, esto no va. B no puede ser 2. ¿Cuánto tiene que ser B? Ah, entonces B tiene que ser 7. ¿Sí? Ojo con ese detalle. Sí, ojo. Ahora nos vamos a la cifra de las unidades de millar, ¿verdad? Sí, ojo, unidades de millar. Unidades de millar. ¿Listo? Ya está. De millar. A ver, entonces aquí, ojo ya, entonces vamos a ir completando, ¿no? Entonces B era 7, coloco por acá el 7, acá era 7, acá también era 7, ¿no? Y efectivamente, ¿no? 7 más 7 es 14, más 1 es 15, y llevo 1. Y acá está la letra A, y acá la letra D, ¿no? abajo que D lo hemos calculado es 2. Ajá, y claramente, pues, ¿no? O sea, aquí es A, bueno, acá también estaría llevando 1, ojo, ahí hay 1, por acá también. Entonces, en la cifra de las unidades de millar sería 1 más A igual a un número que termine en D, pero el valor de D ya está calculado, ¿sí o no? Claro. Bueno, aquí ya no sería un número que termine en D, sino es igual a D nada más, ¿verdad? Claro que sí, acá hay que tener cuidado. Sí, acá sería igual a un D nada más, ¿no? Ahí está, listo, acá igual a un D, listo. Entonces, aquí el valor de D, ya lo habíamos calculado anteriormente, era 2, entonces A vale ¿cuánto acá? 1, ¿verdad? Ya que el 1 pasa restando, el valor de A es 1 y claramente aquí se deduce, ¿no? 1 más cuánto me da 2, A1, pues tiene que ser 1 nada más, ¿no? y ya está, ya está, listo, ya hemos calculado la cifra A, B, C, y D, que me piden, ajá, entonces vamos a ver, por lo tanto, me dicen acá, B, C, B, C, ajá, B, C sería cuánto, entonces, B vale 7, C vale 5, ahí está, menos, A, D, A vale 1, y D vale 2, ¿cuánto me sale todo esto? 75 menos 12, me estaría saliendo 63, ahí está, listo, esta sería la respuesta para este ejercicio, claro que sí, muy bien, pasamos al siguiente, muy bien, vamos ahora a efectuar esta multiplicación, ¿verdad? Entonces, empezamos aquí, ya, a ver, no conocemos el valor de la M, pero vamos a basarnos en esta partecita de aquí, ¿no? M por 8, y me da este resultado, entonces, por aquí vamos a calcular, sí, M, multiplicado por 8, ¿no? Que termina en cuánto, me dicen, termina en cerito, entonces, el valor que toma la M, está clarísimo, ¿no? Entonces, ¿qué número multiplicado por el 8 termina en cero? Es el único valor que toma M5, ya está, listo, ¿cierto? Claro, entonces, ya calculado la M, sale todo el problema, pues, entonces podemos poner por acá, ¿no? Reconstruimos la multiplicación, ya que M vale 5, 5, 5 veces, 5, 4 veces, perdón, 5, 5, 5, 5, 555, multiplicado por 38, sería cuestión de efectuar esa multiplicación, bueno, aquí conocemos el primer producto parcial, ajá, 3, 3, 4, listo, ahí está, ¿qué más? Más, aquí le vamos a poner más, acá se han olvidado, creo, que era sumita, y bueno, pues acá efectuamos esa multiplicación, a ver, sería cuánto por aquí, a ver, acá sería, 5 por 3 es 15, acá sería, llevas 1, 16, sigue llevando 1, 16, y acá también 16, y colocas el 1 por acá, ahí está, listo, ya está. Efectuamos esto, me sale acá 0, acá es 9, acá sería 10, coloco el 0, llevo 1, 4 más 6 es 10, más 1 es 11, llevo 1, 4 más 6 es 10, más 1 es 11, llevo 1, y 1 más 1 me va a dar 2, ya está, listo, ¿qué resultado se obtuvo? 211.090, y bueno, aquí claramente podemos ver que esta partecita de acá, 11.090 está por acá, el valor de la Q vendría a ser aquí, el 2, ¿cierto? Claro, este 1 de aquí, miren, es el valor de la N, ¿verdad? Acá está, N vale 1, acá tengo el 6, 6, 5, ajá, este valor de aquí, ¿cuánto vale? Lo vamos a poner por acá, sería P, el valor de P, sí, ojo, y bueno, el valor de la M que hemos hallado ya, que es 5. Entonces, de todas maneras lo voy a escribir por aquí, m vale 5, el valor de la P es cuánto, es 6, el valor de la N es 1, y el valor de la Q es 2. Muy bien, me piden calcular todo esto, PQ, ¿no? PQ sería 62, menos MN sería 51, y todo esto dividido, ¿entre cuánto? Entre MN, MN sería cuánto acá, MN sería 51, ¿verdad? MN 51, ¿no? Ajá, listo. ¿Cuánto? ¿Cuánto me saldrá todo esto? Bueno, sería 62, menos 51, me da 11, 11, y todo esto dividido entre 51, claro que sí. Esta sería la respuesta para este ejercicio. Así es. Pasamos entonces a lo siguiente. Bien, en este ejercicio vamos a ver la siguiente suma, ¿verdad? Y bueno, luego me piden calcular todo esto. A ver, entonces aquí sería 6 más B, igual a un número que termina en 4, ¿cierto? El valor que toma la B claramente sería 8. Sí, ojo, 8. Ya que 6 más 8 es 14, y bueno, pues no termina en 4, entonces colocan el 4 y están llevando 1 por acá. Sí, ojo, ¿ya? Luego, ¿qué más? Por acá tienen 9 más 7, más 1, igual a un número que termina en C. Ya, recuerda que estamos haciendo acá la cifra de las unidades, la cifra de las decenas por acá. Sí, ojo, sería 1 más 9 más 7, y todo esto un número que termina en C. Entonces acá sería 17, un número que termina en C, ajá, listo. Entonces aquí el valor de C sería claramente 7, ¿verdad? Ojo. Ya, entonces vamos a ir colocando. Y hace un ratito me salió el valor de B es 8, el valor de la C ahorita sería un 7, ¿verdad? Y estaría llevando un 1 por aquí, ¿no? Un 1, ahí está, un 1 estaría llevando por ahí, ¡ah, ojo! Muy bien, entonces ahora la cifra de las centenas. De las centenas, sería el 1 que habías llevado, más el A, más el 2, y todo esto que me debe dar 7. Entonces aquí claramente sería un 1 más 2 es 3, más A, igual a un 7, ¿verdad? Entonces el valor que toma la A sería 4. Listo. Por aquí lo notas, ¿no? A vale 4. Chévere. Ahí están los valores de A y C. Vamos por aquí. Me piden calcular A, que es 4, menos 3 multiplicado por B, que es 8. Todo esto está elevado al cuadrado. Y le resto el valor de la C, que es 7, elevado al cubito. Bueno, efectuando esto me sale 4 menos 3 por 8 es 24, elevado al cuadrado menos 7, un número grandecito, ¿no? 4 menos 24 me va a dar menos 20, sí, un número negativo elevado al cuadrado menos 7 elevado al cubo sería 343, menos 20 al cuadrado, ten cuidado aquí, todo está en paréntesis, negativo elevado a un número par me va a dar positivo, 20 al cuadrado me va a dar 400. Y le voy a tener que restar el 343. Entonces, ¿cuánto me saldrá esto? Esto me sale nada más y nada menos que el número 57. Claro que sí. Esa sería la respuesta a este problemita. Pasamos al siguiente. Muy bien, en este ejercicio tengo una suma en forma horizontal, en el cual se recomienda siempre trabajarlo en forma vertical. Entonces, esto de aquí es lo mismo también a expresar lo siguiente. Entonces vamos a poner acá A, A, A. Así, no más, un A aquí, un triple A, y acá un doble A, y acá sería un A, nada más, ¿no? Sí, ojo. Colocamos acá todo esto, está. Y bueno, todo esto termina en 7404. 7404. Acá es 7. Acá es un 4, ya con 7, ¿no? Listo. Ya está. Entonces vamos a trabajar entonces en las unidades. Vamos a trabajar en las unidades primero, en la cifra de las unidades. Entonces, ojo, A, mira acá, sería un A más A más A más A, sumado 4 veces, todo esto que termine en qué numerito, en el número 4. Bueno, acá claramente sería 4 veces A igual a un número que termine en 4, ¿verdad? Así es. Ajá. ¿Cuántos valores puede tomar aquí? A puede ser 1, ¿sí? Ya que 4 por 1 es 4. O el valor que toma A puede ser ¿cuánto? A ver, 6. Ya que 4 por 6 es 24 y termina en 4. Entonces, bien. ¿Cuál será el adecuado? A que vale 1 o A que vale 6. Ajá. Entonces, te vas a dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Siempre se recomienda reconstruir esto. Entonces, si es que tú colocas acá 1, ¿no? A ver, vamos a reemplazar si es que A fuera 1. 1, 1, 1, 1 acá. ¿Verdad? Acá va a ser 4. Y acá sería 1, 1, 1. 1 más 1 más 1 sería 3. Y acá no tenemos el 3, sino que tenemos el 0. Ajá. Entonces, te vas a dar cuenta que como que por ahí no va la cosa. Por ahí no va la cosa. Entonces, el valor que toma A será 1, ¿sí o no? No. A no puede ser 1. ¿Será 6? Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, sería acá 6, 6, 6, 6. No te vayas a asustar, ¿ah? Por aquí más. Entonces, acá sería 24, ¿verdad? Estoy igualando 2. El otro valor de A también sigue siendo 6. Acá 6 y 6. Y mira acá. 6 más 6 más 6 es 18. Más 2 que llevas es 20. Colocas el 0. Y estoy llevando el 2. Entonces, acá como A también vale 6, sería 6, 6. 6 más 6 es 12. Más 2 que llevas es 14. Colocas el 4 y llevo 1. Y acá el otro numerito era ¿cuánto? 6, ¿no? Porque vale 6 también, pues, ¿no? Y 6 más 1, mira, ve, date cuenta. Casualmente acá también me sale 7. Justamente cómo está en el problema. ¿Verdad? Ajá, listo. Entonces, has calculado el valor de A. Entonces, me piden calcular por acá, ¿no? Todo esto, ¿no? A cuadrado más A más 1. A cuadrado sería 6 al cuadrado más 6 más 1. Efectuando esto de aquí, me sale nada más y nada menos que ¿cuánto? Me sale todo esto 43. Esa sería la respuesta para ese problemita. Sería la clave B de biología. Así es. Pasamos al siguiente. Muy bien. Entonces, vamos a este ejercicio con respecto a una multiplicación. Me dicen acá un número que termina en XYZ multiplicado por 999. va a ser igual a un número que termina en tres cifras. Entonces, vamos a realizarlo de la siguiente manera. Una de las formas sería siendo lo siguiente. Ya que es un número que termina aquí en tres cifras, vamos a suponer de que sea un número de tres cifras, ¿verdad? Sí, de que sea un número de tres cifras. Entonces, por aquí, yo tendría esto, XYZ multiplicado por 999. Ahí está, listo. Creo que en realidad este problema ha debido de ser un XYZ nada más, ¿no? Sí, ojo. Para que puedas calcular aquí las tres últimas cifras. Entonces, mira, te voy a dar un criterio, ya, de habilidad operativa, en el cual consiste en multiplicar un número, bueno, el 999, por cualquier número de tres cifras. Ya, ojo. Entonces, aquí, no sé, ¿no? Se me ocurre colocar 543 por 999. ¿Sí? Entonces, si es que yo quiero multiplicar esto, una forma rápida de hacerlo sería la siguiente. A este 543, restale uno. Si le restamos uno, sería 542. ¿Verdad? Ojo. Entonces, esto de aquí es una multiplicación de 3 por 3. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente, ojo, ¿ah? Vuelvo a repetir. A este 543 se le está restando uno, ¿verdad? Aquí lo voy a anotar, ¿ya? A este se le está restando uno y obtienes 542. Ahora, este 5, con el número que yo coloque aquí, deben sumar 9. 5 más, ¿cuánto me da 9? Ah, acá tiene que ser 4. Sí, ojo. Ahora, lo mismo acá. Este 4, con el numerito que yo coloque aquí, deben sumar 9. ¿Cuánto sería entonces acá? 5. 4 más 5 es 9. Y aquí este 2, con este numerito de acá, deben sumar 9. ¿Acá sería cuánto? 7. ¿Qué número obtuviste? Es 542.457. Lo podemos verificar, si gustas, con una calculadora, te va a salir lo mismo. No me entendiste, te coloco otro ejemplito. 543. Cualquier otro número de tres cifras multiplicado por el 999, no sé, no, se me viene a la mente el 821. Ya, ojo. Multiplicado por 999. Entonces, nuevamente, a este 821, se le resta 1, ¿cuándo sería? 820. Sí, lo voy a anotar por acá, ¿ya? Ahí está. Se le resta 1, me sale 820. Y bueno, aquí voy a tener tres numeritos más, ¿no? Entonces, él con él deben sumar 9. 8 más cuánto me da 9? Él tiene que ser 1. Aquí el 2. 2 más cuánto me da 9? Él tiene que ser 7. Y aquí el 0 con este de aquí debe sumar 9. 0 más cuánto me da 9? Ah, tiene que ser 9, pues no. No hay otra, pues no. Sí, ojo. Entonces, hemos obtenido ese resultado. ¿Ya? De manera similar, vamos a realizar esta multiplicación para poder calcular el x, el y y el z. Sí, ojo. Pero teniendo en cuenta de que las tres últimas cifras es 164. ¿Sí? Que viene a ser algo parecido a esta partecita, a esta partecita de aquí. ¿Sí? Entonces, veamos aquí lo siguiente. Vamos a calcular acá, vamos a poner 999. Igual. Este 164, por aquí ponemos el 164. Y aquí colocamos esas tres cifras que vamos a poner aquí. Entonces, recuerda, él con él deben sumar 9. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto? A ver, un ratito acá se me pasó el pulmón. Ahí está, listo. Él con él deben sumar 9. Entonces, ¿él cuánto tiene que ser? 8. Ya que 8 más 1 es 9. Él con él deben sumar 9. ¿Cuánto tendría que ser acá entonces? Ah, tiene que ser 3. Ya que 3 más 6 me da 9. Y aquí el otro sería esto de aquí más 4. Deben sumar 9. Entonces, ¿debe ser aquí cuánto? Debe ser 5. Ahí está. El numerito que se obtuvo es entonces 835.164. Entonces, ojo, date cuenta acá, mira, a ver. Si de izquierda a derecha aquí, de izquierda hacia la derecha, hemos restado 1 para obtener este 820. ¿Sí? Entonces, de derecha a izquierda, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mira bien acá, de 820 para obtener 821, ha aumentado 1, ¿sí o no? O sea, les ha tenido que sumar 1. Igualito acá, 843. Desde izquierda a derecha se le ha restado 1, pero de derecha a izquierda se le está aumentando 1, ¿sí o no? 542 más 1 me da 543. Lo mismo vamos a realizar acá. Sí, ojo. De aquí para acá, para obtener el numerito de aquí, vamos a tener que agregarle 1. Entonces, 835 más 1 me va a dar 836. Y mira, has calculado el valor de la X, el valor de la Y y el valor de la Z. Claro que sí. Ojo, ¿ya? Entonces lo anotamos por acá de todas maneras. X es 8, Y es 3, y Z es 6. ¿Vacán? Me piden calcular X, o sea, 8 más Y al cuadrado, 3 al cuadrado más Z. Z vale 6. Esto me sale 8 más 9 más 6. ¿Cuánto me saldría todo esto? Me salía 17 más 6, 23. Ahí está. Esa sería la respuesta para este ejercicio. Sería la clave A de avioncito. Claro que sí. Muy bien. Entonces, con este problema estamos concluyendo estos ejercicios con respecto a criptoalimétrica. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.